aquí está mi querida perrita yorchay terry ya tuvo su primera cachorrita nació cefálica gracias a dios nació bien estuvo comenzando a pujar desde las 12 más o menos dos y pico de la mañana del día y a la 1 y 45 ya había parido su primera bebita ahora está desesperadita y raspando mordiendo el paño el colchón y yo ahí tratando de proteger a la bebita porque ella está tan desesperadita ahora en el momento de que está teniendo fuertes dolores no es de nuevo que puede correr peligro la pequeñina por eso estoy aquí muy pendiente al lado de ella no la dejo solita ni un minuto y bueno ya próximamente va a venir ya el segundo o segunda cachorrita es muy importante que acompañemos a nuestras queridas mascotas en estos momentos que son muy difíciles para ellos se sienten protegidas se sienten acompañadas se sienten más seguras cuando nos tienen a nosotros cerca pero les digo que es muy 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 importante que no estén entrando en la habitación donde ella se encuentra haciendo su trabajo de parto porque eso la puede poner nerviosa la puede descompensar e inclusive puede haber un trastorno muy importante como que se le detiene el pacto el pacto se le detienen las contracciones deja de tener contracciones y tristemente después tienen que terminar en una cesárea es muy importante que la dejan tranquilita que no estén entrando tantas personas cuando más dos personas las más allegadas a ella aquí está mi hijo fran daniel que es veterinario también y está ayudándome puesto que ya yo estoy cansadita llevo tiempo arrodillada y él vino a auxiliar me ahora a darme una manito aquí con la bella gabi gabi es el nombre de mi perrita gabi y el padre de estos bebitos es mi querido jeffrey el bello príncipe jeffrey yo le digo mi príncipe porque bueno él es bello verdaderamente es lindo quizás hay a york es mucho más lindo pero el de uno es el que le parece siempre más bonito dicen que las mamás somos ciegas bueno no tanto así yo sé que ellos están lindos de verdad yo les estoy mostrando todo el proceso del parto de mi perrita para que ustedes cuando tengan que pasar por una situación similar no se me llenen de nervios y sepan que de manera sencilla podemos ser efectivos aquí ya gabi está por parir la segunda o segundo perrito este parece ser que está un poquito más grande que el primero puesto que está pasando un poquito más de trabajo ahí yo le levanté las paticas delanteras para propiciar la salida y mi hijo frank está manipulándola es muy importante que la ligera atracción que se ejerce sobre el cachorro hay que hacerla sólo en el momento que ella está pujando si lo haces de otra manera puedes desmembrar a ese perrito puedes ahorcarlo puedes partir las cervicales bueno puedes hacerle daño a punto de matarlo así que es muy 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 importante que no se te ocurra alar al no ser en el momento que ella está pujando y siempre con mucha suavidad mucha suavidad ya aquí pudo expulsar la el perrito aún no sé el sexo mi hijo le está haciendo los masajitos que son necesarios porque ellas normalmente las madres les pasan su lengua y ejercen un masaje encima de sus costillitas que facilita la respiración del cachorro pero bueno como la perrita está pasando por estos momentos que lleva algún tiempo sufriendo dolores le estamos ayudando le estamos brindando algún nivel de ayuda nosotros estamos haciendo la labor de de reanimación ahí la perrita está tratando de sacarse ella misma la placenta mordisqueando el cordón umbilical es normal es total totalmente normal que la mamá se coma su placenta en la totalidad la placenta de cada perrito que nace la mamá se la come y van mordiendo mordisqueando 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 el cordón umbilical hasta dejarlo del largo adecuado a veces nos asustamos a veces creemos que lo está hablando demasiado por el cordón y que le va a sacar las tripitas eso normalmente no ocurre ellas saben hasta dónde es no obstante cuando yo veo que lo está hablando demasiado y que ya está cortico yo trato en ese momento de quitársela y de y de coger entonces el pañito y ponerlo ponerlo a secar y así porque a veces ellas están nerviosas y se emocionan un poco y le hagan demasiado la tripita que es el cordón umbilical aquí ya mi hijo fran daniel está sacándole un poquito el agüita el líquido amniótico que que tragó un poquito se lo está sacando a la perrita es una hembrita ya sabemos que es una hembrita y la está masajeando secando bien es importante que que la seques que tengas preparados pañitos que ya están previamente lavados esterilizados planchados y de la tela de algodón sería la ideal porque el algodón es absorbente una toallita también puede funcionar muy bien pero tiene que tener la las celdas de algodón que no tenga poliéster en el hilo porque si tiene mucho poliéster no seca y es importante que los perritos queden bien secos se secan a contrapelo para que le pueda secar bien hasta la piel todo se hace con mucha suavidad tengan en cuenta que estos perritos están acabados de llegar al mundo de hecho los perritos y los gatitos nacen prematuros parecido como pasa a los canguritos ellos nacen prematuros por eso nacen con sus ojos y oídos cerrados que vienen a abrirse entre 12 y 15 días esta primera etapa es vital que la madre se esté con ellos aquí ya viene el tercero pasó una media hora una media hora y ya viene el tercero ahí pueden ver cómo ya va pujando el perro se va colocando en el canal del parto y lo expulsó con mucha facilidad realmente ha sido un parto bendecido muy bendecido estamos muy contenta muy contenta y muy contento mi hijo porque los los tres perritos que han nacido hasta el momento han nacido cefálicos o sea han nacido como es como es debido con su con su cabecita primero aquí éste lo estoy reanimando yo tiene abundante abundante líquido como pueden ver es muchísimo el líquido que traía en esa bolsita y entonces yo estoy tratando de que le salga ese líquido y reanimándola la reanimación debe de imitar a la lengua materna ahí están viendo que yo con el dedo le voy pasando por las costillitas ambos lados le voy pasando pasando suavemente el dénse cuenta que son animalitos muy pequeñitos si ejerce una presión muy fuerte le puedes hacer daño o sea que es una cosa suave vamos secando con suavidad quitando todo ese líquido agnótico que está mojando a la perrita está muy muy mojado ellos ahí adentro está en un medio acuoso están ahí dentro de su bolsa amniótica están nadando ahí en ese líquido que es por donde ellos respiran igual que los bebés humanos esto es así en los mamíferos ahí la perrita está hablando la la tripa del ombligo así se le dice comúnmente la tripa pero bueno ya sabemos que su nombre es el cordón umbilical ella lo está mortisqueando está tratando de extraer la placenta que quedó dentro de ella quedó dentro de su vagina ahí está ella lamiéndose y lamiendo también a la perrita esta también es una hembrita ya nació una dos han nacido dos hembras y un machito vamos a ver el cuarto porque ya yo la palpé y estoy segura que viene un cuarto perrito vamos a ver ahorita cuáles aquí ella le está pasando la lengüita bastante a la perrita y aquí está ocurriendo lo que les dije ahorita que ellos le alan mucho el cordón umbilical a punto que uno se preocupa de que le vaya a extraer prácticamente los intestinos por ahí porque lo ala demasiado pero esto es un proceso normal es algo que las perritas hacen de manera natural las madres siempre le hacen eso a los bebés y no les pasa nada no tienen que asustarse solamente cuando ya lo ven en de una manera un poco obsesiva que la perra está muy muy ansiosa y la ven nerviosa casi que obsesiva entonces en ese caso uno le retira la el animalito lo envuelve en pañito para que la perra se calme se le pasa la mano a la perrita se le habla con dulzura se hace todo con mucho amor con mucha delicadeza y ella se va calmando y ya cuando lo vuelves a poner su cachorrito pues ya ella no no le lame ni le hala eso de manera compulsiva como como lo está haciendo casi casi ahora todavía yo no la veo de una manera que corra peligro a la perrita por eso la dejé la dejé que lo hiciera y ahora vamos a ver cuando viene el cuarto pues bien ya hemos cambiado los paños ya hemos puesto paños limpios una vez más y estamos en espera del otro perrito bueno ya aquí tuvo su cuarto perrito esto fue tremendo salió del nido se fue para el pasillo como para hacer pipi caca y por suerte bueno la seguimos porque en el pasillo comenzó a parir el cuarto perro y hemos tenido que correr con ella porque ya lo tenía fuera cuando llegó al nido gracias a dios todo salió bien ya tiene sus cuatro perritos está felicísima es una mamita muy feliz y nosotros también estamos muy felices todo transcurrió de manera natural totalmente natural mis queridos amigos si me siguen saben que soy veterinaria así que si tienen que hacerme alguna pregunta con respecto a los partos bueno pues aquí siempre les dejo mi correo y si puedo servirles en algo con gusto lo haré chao y hasta la próxima